En este vídeo te voy a enseñar una página donde vamos a ganar dinero real llenando encuestas así que si te interesa ganar dinero de esta forma te pido que te quedes hasta el final de este vídeo porque esta página puede ser interesante para ti. Empecemos Hola que tal mi nombre es Juan Gabriel y como siempre les traemos no solamente las mejores plataformas para ganar dinero por internet sino también recursos que son valiosos para nuestro crecimiento ya sea del canal de YouTube o nuestros proyectos personales. En esta ocasión vamos a hablar acerca de una página es una página muy famosa, es una página que tiene años en el mercado pagando es una página donde vamos a ganar dinero llenando encuestas así que vamos al navegador para hablarles de la página miren señores esta es la página, la página se llama Centro de Opinión, la página está en inglés y en español en español el nombre que tiene es Centro de Opinión y en inglés el nombre que tiene es Opinion Ospos o sea, para que sepan que es la misma página señores gana dinero por tus opiniones recibas recompensas increíbles por responder encuestas en sus ratos libres señores aquí dice prueba no gratis este aquí los pagos se realizan por Paypal, también pagan por Apple y por tal es esta GIF de Amazon señores aquí está toda la información de esta plataforma con la que podemos ganar dinero llenando encuestas dando nuestra opinión señores el proceso para registrarnos es bien fácil yo les voy a explicar cuáles son los pros cuáles son los contras que tiene esta plataforma si le damos a iniciar sesión este yo ya tengo una cuenta con ello le damos a iniciar sesión y como ustedes pueden ver ya hemos iniciado sesión y estamos aquí señores miren este cabe destacar señores que tienen que entrar al link que está en español porque si entran al link que está en inglés pues le va a decir que la encuesta este perdón que que la página no está disponible para su país así que este tiene que tener en cuenta eso de que entren a este dominio centro de opinión puntocom porque si entran al dominio que está en inglés pues este cuando se vayan a registrar la página le va a decir que la plataforma no está disponible para su país si vamos aquí por ejemplo a que dice disfruta de bonos semanales con las nuevas insignia le damos que hay de nuevo y aquí dice por ejemplo este aquí por ejemplo estás a 150 puntos de subir de nivel tenemos el plata bronce bronce aquí dice por ejemplo esta insignia es tuya tan pronto este como te unas a centro de opinión aquí dice completa más encuesta para subir de nivel señor y aquí nos va dando toda la información de los requisitos este para subir de nivel si vamos aquí encuestas aquí podemos ver las encuestas que tenemos disponible envíe de señor aquí tenemos este tenemos esta información que debemos de llenar ustedes saben que en todas las páginas que hay de encuestas en todas las páginas que hay de encuestas este siempre va a ver este en nuestro perfil van a ver muchísimas preguntas que nosotros debemos de llenarlas para que no puedan aparecer más este encuesta como ustedes pueden ver yo no hace rato que me registren y tengo mi perfil en 19 por ciento o sea todavía tengo que completar un sinnúmero de información para que luego pues éste me puedan enviar encuestas recuerden que si yo dejo por ejemplo si yo no me tomo el tiempo de llenar todo esto correctamente pues no me van a aparecer muchas encuestas y vamos aquí a recompensas aquí por ejemplo podemos ver este por ejemplo paypal vamos a ya paypal el mínimo de retiro de paypal son 10 dólares equivalente a 100 puntos señores con 100 puntos podemos retirar este 10 dólares por paypal si queremos cobrar por ejemplo por por amazon este con 50 puntos lo hacemos 50 puntos equivalen a 5 dólares esas son la este yo entiendo la este los dos modelos de pago que es que quizás sean un poquito más relevante aquí tenemos ropa y accesorios nike etcétera etcétera distintivos esa parte cita ya la vimos explorar aquí pues podemos ser todo explorar acerca del sitio y si vamos a encuesta pues no hay encuesta disponible complete su perfil de miembro para recibir más estudios señores como yo acabo de registrarme pues yo me voy a tomar mi tiempo este voy a llenar este todo eso hasta completarlo al 100% luego le estaré subiendo pues un segundo vídeo esté diciéndole qué tal me fue cuánto dinero pues se puede ganar en esta página web señores cabe destacar que la cuenta que yo tenía este cuando yo le dije que ella tiene una cuenta que era con él con el otro dominio pero siempre me decía que la plataforma no estaba disponible para mi país entonces me di cuenta después que era ese error que estaba cometiendo si yo le doy por ejemplo a salir si yo le voy a hacer la sesión y la pongo por ejemplo en inglés e intentó registrarme así en inglés pues este lamentablemente voy a coger lucha no me voy a poder registrar que era lo que me pasaba a mí anteriormente cuando intenté pues este verificar mi cuenta con el dominio en inglés así que se los repito por última vez recuerden poner la página en español que es el dominio diferente y es el dominio que está diferente que está disponible para por ejemplo este los países latinos señores así que ya ustedes saben si este vídeo te pareció interesante déjenme su comentario denle like a este vídeo comparta suscríbase si no lo han hecho y nos vemos en un siguiente vídeo aquí en zona dinero